Dos campesinos de la Provenza, pintados por Van Gogh, duermen extenuados por el trabajo, recostados en una bala de heno, en mitad de la era. En sus sueños, pan tierno al principio de la jornada, muertes prematuras ahuyentadas, cosechas sin la talla del monarca, domingos feriados regados con garnacha, invierno sin frío quemando los huesos, diezmos abolidos y mercados sin sisa, lumbres alimentadas con pucheros colmados, la lujuria tranquila de los frutos sencillos. Al declinar el sol en la campiña, el sueño de los campesinos fatigados despierta con los granidos de unos cuervos que inundan los trigales. Fatigado de la miseria en la ciudad, el hombre volvió al campo, a la casa solaría de la que partió su padre. El hombre se llama Miguel, el mismo nombre de su abuelo, su misma necesidad, idéntica determinación ante la intemperie del tiempo. En la casa familiar en ruinas, reparará la techumbre, ventilará las alcobas, avivará la lumbre, limpiará el desván, apilará el heno en el pajar, plantará árboles frutales, aprenderá a diferenciar el almendro del cerezo, rotulará las tierras yermas, llenará de animales el establo, gallinas, vacas, cerdos, horneará pan en el molino, compartirá un vino en la taberna al acabar la faena. Acudirá más tarde a la ciudad, al entierro de su padre, junto a su esposa y al hijo del nieto de Miguel. En la pila bautismal de la iglesia del pueblo, por tradición en el fondo y en las formas, lo llamarán como su abuelo Juan. Cuando el padre acuna el hijo, sabe que su vástago lo dejará solo, marchará como su abuelo a la ciudad. Los dioses griegos, hace más de dos mil años, vaticinaron que ni Miguel ni Juan acumularían riquezas, que todos los recodos del camino conducen al mismo lugar, reproducen siempre las mismas miserables miserias. Ahora que la presbicia sumerge al poeta en un mundo de tinieblas, la dentadura desgastada banaliza los manjares, las manos temblorosas acarician con torpeza el cuerpo de su amada, dicta su pupilo los versos del último poemario, loa las inclemencias de la existencia, enumera los pesades de la vida. Pese a la ceguera o la sordera que mancilla sus días, ansía prolongar esta desdicha, festejar esta propina que a la muerte suplica. Rememorando aquella primera tarde, en que siendo niño chico, su madre sostenía al poeta en brazos, el padre avivaba la lumbre de la chimenea, los copos de nieve blanca cuajaban en el lugar. Es esta la casa que habita, la memoria del poeta.